Hoy vamos a seguir cantando, vamos a seguir cantando y haciendo palmas. Un gran saludo a quien también trabaja con Néctar, sí, a Blasso, sí, un gran abrazo y un gran saludo para Blasso, para su señora esposa, de parte de Néctar. ¿Vamos a hacer? Venga por acá, ¿se acuerda ayer cuando estábamos en una entrevista, alguien dijo, yo les prometo que sí, mañana bailo con mi papá, ahí arriba en el escenario con ustedes, ¿se acuerda? Sí, y es la señorita que está ahí. Verónica y los carritos palenque. Así que por favor, se pueden subir a bailar con el grupo Néctar. Vamos, fuertes aplausos, si no, no sube nada. No se anima. Suba. ¿Vas a subir o no? Ah, para acá. Bueno. Vamos a bajar. A ver. Ahí va Miguel Ángel. Aquí estoy. Bueno. Los carritos. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un cariño. Bueno. Vamos al siguiente tema. Sí, pero ahí ya sí sube. Vamos a subir. Lo que se nos hace tarde. Por favor, de Miguel. Cuando vamos a subir. ¿Ustedes quieran, muchachos? ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno. A hacer palmas. Y vamos a bailar. A bailar, a saltar y a cantar con Néctar. Y esto dice, más o menos así. Va. Y a ver esas palmas. Sí. Ahí viene. Eh. Y este es el sabor de tu grupo. Quiero que seas enamorada, para llevarse a tu linda boca. Quiero que seas enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con tono tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. ¿Y cómo lo vayas a la casita? Sí. 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 Y vaya de saludos para Pato Patiño. A ver esas palmas. Ay, papita pasa con las palmas. Dos. Pa. Eh. Y vámonos vayas a Bolivia. Eh. Con tantos palientes. Y periódica. Y dice. Quiero que seas enamorada, para sirve ser tu linda boca. Quiero que seas enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Por favor. Por favor. Eres mi enamorada. Ay, amor. Estoy ilusionado. Dímelo. Eres mi enamorada. Por favor. Estoy ilusionado. Por favor. Corazón. Corazón. Y a ver esas palmas. Y a ver esas palmas. Quiero que seas enamorada, para sirve ser tu linda boca. Quiero que seas enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Quiero que seas enamorada, por favor. Eres mi enamorada. Ay, amor. Estoy ilusionado. Dímelo. Eres mi enamorada. Por favor. Estoy ilusionado. Corazón. Sí, 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 y con toda la polenta A quien se hace enamorada Ay amor, estoy ilusionado Dímelo, por favor Corazón Y eso, se termina Chao, 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 chao Sí, 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 sí El aplauso para Carlos Palenque Muchísimas gracias